Hola a todos y buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Stronghold 2 Y bueno, estamos aquí en una misión A ver, a ver, que tenemos que hacer Vale Al parecer esta plaga de ratas Y habla que librarla de esa plaga Así que bueno Estaba enviando estos para acá Y vale, no tenemos madera Pues entonces Vamos a vender Vamos a comprar hasta 100 Creo que tengo esto puesto Si Porque no me habéis acordado de guardar Y me he tenido que volver a jugar La misión anterior Así que a ver Colocamos este aquí Este aquí El halconero aquí Aquí tenemos un halconero por aquí Otro por aquí Compramos Y por ahí Señor, esta es la primera vez que habéis utilizado un puesto de carreteros Os daré unas sencillas instrucciones sobre su uso La aldea está en muy malas condiciones, mi señor Sin embargo, os sugiero que antes de comenzar a ponerla en orden Pongáis en marcha ahí la producción de comida Uy, como baja la felicidad Madre mía, madre mía, madre mía Estuvo pitado Espero que no dejen de trabajar Seleccionad las mercancías Las mercancías están en camino, mi señor La gente os rinde pleitesía, señor Joder Pero un picado y bien picado Que no hay comida aquí Qué raro Entonces es normal Seleccionad las mercancías Cancelando este envío, mi señor Venga, venga Limpiando la mierda Ya está tocando en montones La gente os ama, mi señor Mierda, este se va El halconero A ver si estos no se van No, tío Es que se ha ido justo cuando iba a llevar La mierda Por lo menos desaparecido Vale, este la tira Este no se va Este es un tío fiel A ver si por lo menos consigue quitar estos dos montones Antes de irse Seleccionad las mercancías Seleccionad el objetivo Venga Solo quedarían ratas Aquí por lo que parece no hay A lo mejor están aquí A lo mejor están aquí En este Sí, mirad Están aquí Los campesinos están bien alimentados, señor En verdad este hecho Os proporciona algo de honor Vale, ya han vuelto a trabajar Por lo que parece Aunque está bajando Otra vez Y venga Y venga A ver Que vosotros podéis ¿Dónde hay un poco a brea aquí? Seleccionad las mercancías A ver Voy a poner a esta gente Una cabaña No podéis colocar eso ahí Para que tengan también carne Solitos Pues bueno, que decrezca No pasa nada La gente os ama Dice Venga Venga, basura y ratas ¿Dónde está la basura? Venga, venga Vamos Nos lo hemos Pasado Esta misión Que venían los bandidos Los cabrones Y victoria Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Sé que ha sido Cortito No sé cuánto llamo Pero no creo que haya llegado A los mil minutos O si los ha pasado Pues no mucho Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós